Música Estamos de vuelta con un video tutorial Vamos a ver un juego llamado Wishpushy En la descripción del video van a encontrar su link de descarga Los envía a una pagina donde esperan 5 segundos Luego le dan click en el botón saltar publicidad Todos los archivos, programas, documentos, material Utilizado en el video, en la pagina de fans de Facebook Nuestros blogs y cualquier otro sitio web que contengan nuestros datos Son propiedades de sus respectivos dueños y marcas registradas En la parte inicial del juego nosotros vamos a podernos conectar con nuestra cuenta de Facebook Para de esta manera lograr una experiencia mas completa en este titulo Demole Play Vamos a contar con diferentes niveles para ir superando Así es que no nos vamos a quedar cortos en el momento de la diversión con este titulo Y la temática es muy fácil o muy sencilla Ustedes van a tener cada uno de los tabueros donde deben juntar mínimo 3 piezas Máximo las que se puedan del mismo color y tamaño En este caso son figuras como figuras de brujitas, calaveras, lunas, encantos Todo lo que ustedes puedan juntar en el tabuero Parte de eso se van a encontrar también con algunos potencializadores Que le van a ayudar a eliminar algunas hileras completas en el juego Y lograr más puntaje para superar el nivel Bueno, como se hace muy sencillo Como otros típicos juegos de puzzle Que es ustedes deslizando el dedo sobre la figura Que quieren desplazar hacia la parte donde están las otras dos Mínimo para poderla formar una tripleta Y poder conseguir los puntos Así sucesivamente En la parte superior izquierda de la pantalla Vamos a encontrar algunos potencializadores Que pues tienen algún costo en la aplicación Pero que si ustedes quieren comprarlos También pueden acceder a ellos Y les van a ayudar muchísimo en cada uno de los tabueros O niveles de este título Vamos a ver acá Los hongos Bueno, ya tenemos varios potencializadores activados Falta es unirlos para sacar su máximo efecto Recuerden nuestro canal principal JPAndroid Bogotá Cuenta con más de 320 videos tutoriales Con temas variados para su dispositivo Así es que pueden echar un vistazo Van a encontrar temas interesantes Como internet gratis GPS sin conexión Launcher, modificaciones Y muchas cosas más que de seguro Les van a encantar para utilizarlos en su dispositivo Bueno, acá logremos un hechizo Como un libro de hechizos Y nos ayudó más en el puntaje del juego Recuerden, ingresen Pueden ingresar a nuestra página de fans de Facebook Apoyarnos dándole click en el botón like Ingresar a nuestros blogs Seguimos Vamos a juntar acá las manzanas En algunos momentos del juego Se va a volver un poco más difícil Poderlo superar Cosa que se agresa Porque entre más emoción o más difícil sea el juego Se vuelve más entretenido y divertido Para el usuario Seguimos juntando acá las manzanas Eso Acá los sombreros Y listo Hemos logueado un potencializador Las calaveras Vamos a ver Vamos a ver Juntemos acá esta otra calavera Listo Ya casi superamos este nivel Sí Lo hemos logueado No Siguiente nivel Ustedes pueden competir también con sus amigos de la red social Facebook Como les decía anteriormente Para de esta manera ustedes demostrar cuál es el que mejor juega O cuál es el que tiene el mejor power en este tipo de títulos para Android Bueno acá vemos que se va porneando como un poco más interesante A medida que vamos superando algunos niveles Y la dificultad también va a ir aumentando Ustedes solo tienen que deslizar el dedo sobre la figura Para irlas formando mínimo tres Para ir logueando los puntos necesarios Y pasar el nivel En el título Acá seguimos Los hongos Vamos a ver Eso Démosle acá Con las manzanas también Tenemos activados algunos potencializadores Sí Lo hemos logueado Y pues Creo que este nivel lo vamos a superar De forma rápida Vamos acá con los sombreritos Vamos donde más Acá Nos queda puntaje Sí Acá Las lunas Las calabazas Me gusta también la temática Que es como la temática de bruja Y es algo que hace ver el juego un poco más emocionante Un poco más divertido Y diferente su temática para el usuario Acá logremos también otro hechizo Uy sí que estamos logrando puntaje Eso Listo Superamos el nivel Salgámonos Se llama Wish Puzzle En la descripción del video Van a encontrar su link de descarga Si te gustó Apóyanos Dándole click En el botón Me gusta Compártelo En tus redes sociales Suscríbete al canal De esta manera Y Cada vez que tengamos Nuevo contenido Hasta un próximo video Tutor Suscríbete al canal